Carlos Fernando Chamorro, Barrios, es un reconocido periodista nicaragüense que ha sido blanco de persecución y ataques por parte del gobierno de Daniel Ortega. Hace cinco semanas la Policía Nacional de Nicaragua irrumpió sin una orden judicial competente en las instalaciones de Confidencial, el medio digital que Chamorro dirige y se apropió de equipos del medio de comunicación. Ante el ataque, Chamorro interpuso un recurso de amparo y a la salida, él y otros colegas periodistas fueron agredidos por oficiales de cuerpos policiales. Las presiones del régimen de Ortega no cesaron e incluso se extendieron a otros periodistas como Lucía Pineda y Miguel Mora del canal independiente 100% Noticias, como les hemos informado. Este domingo pasado, Chamorro, que también dirige los programas de televisión esta noche y esta semana, anunció que se vio obligado a exiliarse en Costa Rica. Lo tenemos vía telefónica, le agradecemos, tiene una agenda apretada, pero sí queremos que usted lo escuche porque ya lo ha escuchado otras veces en este programa. Saludando a don Carlos Fernando, le preguntamos o le planteamos lo siguiente. Don Carlos, usted ha dicho que tomó esta decisión de exiliarse en Costa Rica por las amenazas extremas del gobierno de Ortega. Después del allanamiento a sus oficinas y la cancelación del estatus de ONGs relacionadas con su esposa, ¿de qué tipo de acciones concretas estamos hablando? Don Carlos Fernando, buenos días. Buenos días, Amelia, gracias. Gracias, primero una aclaración. El allanamiento, en efecto, ocurrió como usted lo ha descrito y es contra la redacción de Confidencial y esta semana. Lo que ha explicado es que en ese inmueble se encontraba también una empresa de mi esposa, de Cirili Sondo, de consultoría de servicios ambientales, que también fue saqueada. Es decir, esto ha sido un asalto indiscriminado contra medios de comunicación y contra todo lo que encontraron en ese inmueble. Ese es, digamos, la agresión física-material. Complementario a eso, nosotros hemos sido objeto de un proceso de cerco progresivo de retenes policiales en la zona donde está ubicada mi residencia. Hay varios retenes a través de los cuales usted tiene que pasar para salir y para regresar y donde uno es sometido a interrogatorio. Detenciones de varios minutos, se llevan los documentos, llaman por teléfono a alguien, toman fotografías y todo eso simplemente son acciones de intimidación. Pero lo más grave, en mi opinión, es lo que ocurrió con los colegas Miguel Mora y Lucía Pinedo Bado, quienes no solamente fueron asediados, fueron intimidados, fueron allanados, sino que también fueron encarcelados. Y ayer cumplieron un mes de una cárcel injusta en Nicaragua porque ya no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es hacer periodismo, como hacemos usted y yo, hacer preguntas incómodas, reportear, opinar, criticar, para lo cual tenemos derecho. Bueno, esta función hoy en Nicaragua está criminalizada y los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda les han fabricado crímenes que no han cometido. Instigación al odio, fabricación de conspiración, terrorismo, cosas que solo pueden existir en la mente de una dictadura fascista. Esas son las amenazas que fueron aumentando desde el 21, 22 de diciembre y nosotros nos vimos frente a esa situación, frente a ese espejo de intentar resistir en Nicaragua o intentar resistir desde Costa Rica para seguir haciendo periodismo en Nicaragua desde aquí. Y lo que quiero decir es que la orden del régimen de Ortega para acabar con distintos medios de comunicación y periodistas, incluyendo mi persona, pues esa orden está dada. ¿Cuándo, cómo se ejecuta? Esas son determinaciones que ellos adoptan. Pero es frente a ese tipo de amenazas extremas que nosotros hemos tenido que tomar esta decisión. No es la primera vez que Ortega ha intentado acallar su voz y la de sus medios, Carlos Fernando. Hace unos años ya había atacado las instalaciones de confidencial. ¿Por qué ahora el ensañamiento parece ser mucho más violento y amenazante? Mire, yo tengo una interpretación en relación a eso y es que la violencia y la hazaña contra los medios de comunicación está en correspondencia con el nivel de movilización, de protesta y de empoderamiento que tienen los ciudadanos hoy en Nicaragua. Hace 10 años, cuando Ortega nos atacaba, mucha gente preguntaba y decía bueno, pero ahí están ustedes, están opinando, pueden criticar, pueden decir todo. Y yo siempre respondía, yo creo que nosotros estamos aquí porque nos hemos ganado ese espacio, no porque nos lo están regalando. Pero en segundo lugar porque el régimen calcula qué nivel de amenaza tiene de parte de la población. Cuando no había una rebelión cívica, la gente podía tolerar mayores niveles de crítica en los medios de comunicación. Cuando es todo el pueblo de Nicaragua el que está demandando la renuncia de Ortega y Murillo, que está pidiendo elecciones anticipadas y que no se detiene a pesar de los muertos, de la matanza y la represión, bueno, al régimen le resulta más intolerable o menos tolerable la existencia de medios de comunicación críticos. Por eso los empezaron a cerrar, los empezaron a perseguir como una de las últimas etapas de este proceso de represión. Y quiero insistir, lo peor son los asesinatos, lo peor es la impunidad en que han quedado esos crímenes, lo peor son más de 500 presos políticos. Nosotros hoy estamos en libertad, estamos con vida, estamos todavía haciendo periodismo. Pero hay una conexión directa entre el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, que no es solo de nosotros, sino de todo el pueblo nicaragüense, y el reclamo de un país entero que le está diciendo a Ortega que se vaya, que facilite una reforma electoral para que en Nicaragua haya elecciones libres. ¿Cuáles revelaciones, y le hago esta pregunta porque usted ahora está más cerca todavía de nosotros, y qué dicha que está aquí y que lo podemos resguardar, don Carlos Fernando y a su familia, para que la gente conozca un poco más de usted, ¿cuáles revelaciones ha hecho su periodismo independiente que llegaron a molestar a ese extremo a Ortega y a Rosario Murillo? Miren, en esta década nosotros documentamos principalmente los grandes casos de corrupción que estallaron en Nicaragua. Mucha gente dice, pero si todo estaba normal antes del 18 de abril. Bueno, era una normalidad aparente. Nicaragua se había realizado una liquidación de la oposición democrática, y el país estaba gobernado sobre la base de una alianza entre el poder autoritario de Ortega y los grandes capitales y los grandes empresarios. Esa alianza permitía que la gente pudiera hacer inversiones, hacer negocios, la economía iba prosperando lentamente, pero prosperaba, pero todo eso era a costa de democracia, a costa de transparencia y con mucha corrupción. Nosotros documentamos el mega acto de corrupción de la historia de Nicaragua, que es la desviación de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que pasaron a canales privados y a ser manejados de manera discrecional para financiar operaciones del partido Frente Sandinista y también los negocios de albaniza que son manejados por la familia Ortega Murillo. Entre ellos la compra de un canal de televisión, el Canal 8, que hoy es propiedad del señor Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, costó 9.7 millones de dólares. Y yo documenté y conozco eso porque yo tenía una relación como productor independiente con ese canal, que en su momento era propiedad de Carlos Briceño, un periodista que ya falleció y que fue comprado por fondos corruptos. Bueno, ese es un ejemplo. Podría mencionar otros relacionados con la Dirección General de Ingresos, con el Aeropuerto Internacional, con el proyecto frustrado y nunca desarrollado del gran canal interoceánico, pero que ha sido una olla también de corrupción. Y por el otro lado, hemos documentado las violaciones permanentes a los derechos humanos que han existido en Nicaragua, desde el caso de la masacre de las Agüitas o el asesinato de los hijos de la señora Elea Valle, la agresión contra los jóvenes y los ancianos en el año 2013, de lo que se conoció como el movimiento Ocupa-Ins. Y en estos meses hemos documentado la masacre y la matanza realizada por los paramilitares gracias a la valentía y el coraje del pueblo de Nicaragua que ha brindado información. Estoy hablando de los médicos, muchos de los cuales están en el exilio, y que gracias a la información que ellos han brindado se ha conocido la existencia de un patrón de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales realizadas por paramilitares. Y por el otro lado, gracias también al empoderamiento de la población que han sido los grandes periodistas ciudadanos cubriendo la masacre y cubriendo la resistencia de la población. Yo lo resumiría en esos dos aspectos, corrupción y violaciones a derechos humanos. ¿Cómo empezaron estos esfuerzos por debilitar el periodismo independiente del que usted nos habla? ¿De manera extraoficial, con trolls a través de redes sociales, con amenazas veladas, presiones económicas? ¿Cómo empezaron? Con una combinación de todo lo que usted ha descrito. Ortega prometió libertad de prensa, estoy hablando de inicios del año 2007, y en el mes de mayo de ese año, cuando nosotros presentamos la primera gran denuncia sobre tráfico de influencias y corrupción, un reportaje que se llamó Extorsión en Tola. Tola es una zona turística del Pacífico nicaragüense, y el caso consistía en pruebas que demostraban que en la propia Casa Presidencial, Secretaría del Partido Frente Sandinista, los operadores de Daniel Ortega estaban extorsionando a un empresario y le ofrecían resolverle sus casos judiciales, problemas que tenía, digamos, de su desarrollo turístico, resolverlos en la Corte Suprema de Justicia a cambio de 5 millones de dólares. La publicación de ese reportaje produjo una campaña de linchamiento contra mi persona y también contra las fuentes informativas, nos acusaron en los medios oficiales de terroristas, de narcotraficantes, de geófagos, y ese fue el inicio de la ruptura con la prensa independiente, muy temprano. Eso ocurrió hace 11 años. También hubo esfuerzos de cooptación económica, compra de medios, condicionamiento de la publicidad, la creación del propio aparato publicitario de la familia Ortega Murillo, con una gran cantidad de canales de televisión y radioemisora, todos de ellos, por cierto, con muy poca audiencia, porque son simplemente una maquinaria de propaganda. Y también hubo agresiones físicas, pero no se llegó en ese caso todavía a los extremos del asesinato, como lo que ocurrió con Ángel Gaona a inicios de abril, o del incendio de Radio Darío, que también ocurrió en abril, o desde los asaltos más abiertos en contra de las redacciones. Y ya no se diga la encarcelación de Miguel y Lucía, porque yo quiero insistir, Amelia, esto solo es concebible bajo un régimen fascista, que está convirtiendo el ejercicio del periodismo en un crimen. Informar, opinar, criticar, bajo el régimen Ortega Murillo, ahora se ha convertido en el equivalente, según el lenguaje de ellos, un lenguaje absolutamente orwelliano, eso representa terrorismo. ¿Qué podemos aprender países como Costa Rica de una situación como esta? Carlos, donde grupos de poder empezaron hace años sigilosamente a socavar la libertad de prensa y expresión, y ahora la situación parece incontrolable. Está pasando en varios países de América Latina, con regímenes de izquierda y de derecha, y a algunos les puede parecer lejano, pero Nicaragua no lo es para los costarricenses. Bueno, yo creo que Costa Rica, y usted lo sabrá mejor que yo, tiene instituciones democráticas arraigadas y muy fuertes, no solamente en las instituciones del Estado, en la sociedad civil, en la conciencia de la sociedad costarricense. Me preocupa más el mal ejemplo que representó este pacto, esta alianza del autoritarismo y el corporativismo en Nicaragua, para otros países más frágiles, como Honduras, como Guatemala, nuestros vecinos en Centroamérica, El Salvador, bueno, ya no se diga Bolivia, Venezuela, donde estamos viendo ya también cómo colapsa ese sistema en Venezuela. Yo creo que la lección, y no es única en Nicaragua, es que cuando colapsan las instituciones democráticas, cuando se socavan, no solamente se pone en riesgo la estabilidad política, sino la estabilidad económica y social, y todo eso desemboca, como está ocurriendo en Nicaragua, en una gravísima crisis de derechos humanos, que es también una crisis democrática. Es decir, cuando en la sociedad no hay contrapesos estatales, políticos, sociales y ejercidos por la ciudadanía, y uno de los más importantes es la prensa, como contrapoder, puede ser que hayan etapas de progreso económico y de crecimiento económico a corto plazo, como estaba pasando en Nicaragua. Y eso no es nuevo, también pasó en la época de Somoza. Pero no son periodos de crecimiento económico sostenibles, y creo que finalmente en Nicaragua hoy también la clase empresarial está asimilando esa lección que nunca más se debe permitir bypasear, si puedo usar esa palabra, la democracia y los controles de la democracia nunca más se deben de buscar soluciones corto plazistas, atajos que logren badear los controles democráticos, porque a la larga lo que se está incubando es lo peor que puede ocurrir, que es este germen de la dictadura y el autoritarismo. ¿O Ortega gobierna Nicaragua como lo hace? Simplemente porque tiene el control total, porque no hay fiscalía, no hay ministerio público, no hay policía con algún grado de autonomía, no hay corte suprema de justicia, no hay poder electoral, simplemente se trata de un régimen autoritario personalista. En 1978 su padre, Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, fue asesinado por Anastasio Somoza, justamente el dictador que derrocó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre cuyos líderes estaba Ortega. Treinta años después, teme por su vida, Carlos Fernando, ¿ha recibido amenazas de muerte directas por parte del actual régimen? Son cuarenta años, Amelia, cuarenta y un años, y lo tenemos muy presente ese día, el día de enero de 1978, y lo que ocurrió después. Mire, yo no he recibido amenazas directas, en el sentido de que haya una orden de muerte, tampoco lo recibió mi padre en su momento, conoció de que existían planes, de que habían hablado de situaciones, y así es como se mueve ese mundo conspirativo. A uno no le avisan y no le mandan una notificación de lo que están planeando, pero uno se entera, y en estos tiempos, con la utilización de las redes sociales, donde se desatan también las peores pasiones de los sanáticos del régimen, pues sí, yo he sido objeto del linchamiento por parte de la maquinaria de propaganda, donde a uno lo ponen, ponen fotografías de uno bañado en sangre y le ofrecen cárcel, muerte o exilio. Bueno, eso puede ser obra de algún fanático, sí, pero también representa niveles de peligro. Y por el otro lado, el hecho de que en Nicaragua no existe control sobre las bandas paramilitares, que más bien han sido creadas por el presidente, y que operan fuera de la ley, porque además no hay ley, eso coloca a cualquier persona que el Estado lo ha declarado como enemigo bajo un riesgo considerable. Cada quien mide su propio riesgo, cada quien es dueño de su propio miedo, como decía mi padre, y eso es lo que yo trato de sopesar cada día. Usted conoce bien a Daniel Ortega Saavedra. ¿Qué mensaje quiere enviarle en este momento, Carlos Fernando? El único mensaje que se le puede enviar a Daniel Ortega es el que el pueblo de Nicaragua le ha enviado. El pueblo de Nicaragua ha resistido todas las agresiones, toda la opresión, todo el aplastamiento que Ortega ha intentado hacer, y ahí está. El mensaje se lo dio ayer Lucía Pinedo Ubao, con mucho más fortaleza, con mucho más autoridad moral, y yo tengo que expresar y compartir mi enorme admiración por Lucía y por Miguel, porque ellos están ahí detenidos, han pasado un mes aislados. Pudieron ver a su familia ayer por ocho minutos, bajo muchas restricciones, y el mensaje de Lucía fue, resistan ustedes afuera, que nosotros estamos resistiendo. Eso es lo que Daniel Ortega no puede aplastar. A Lucía Pinedo Ubao la interrogaron treinta veces. Le impusieron, o le pretendían imponer, que hicieron una grabación para pedirle perdón a Daniel Ortega por haberlo llamado dictador. Y su respuesta fue, yo no le voy a pedir perdón si es el pueblo de Nicaragua el que lo ha utilizado de dictador. Ese es el mensaje de coraje, de dignidad, que hoy Lucía Pineda está representando de todo el pueblo nicaragüense, y también nuestro colega Miguel Mora, quien igual ha dicho, yo estoy aquí resistiendo, que resista todo el pueblo de Nicaragua. Creo que nuestros colegas periodistas y más de 500 presos políticos que hay en Nicaragua, ellos representan y simbolizan hoy la mayor, digamos, reserva y fortaleza moral del país. Y es lo que está derrotando a la dictadura de Daniel Ortega, que no tiene ningún otro camino que facilitarle una salida pacífica al país. Aquí es lo que se trata de ver cómo se acorta este periodo de dolor y sufrimiento y que no se prolongue nuevamente la represión. ¿Se siente seguro en Costa Rica, Carlos Fernando? Sí, Amelia, me siento seguro. Le agradezco a las autoridades, al gobierno del presidente Alvarado, las facilidades que me están brindando para poder acogerme al proceso como repudiado con mi esposa. No me siento feliz, tengo que decirlo, a pesar de la enorme solidaridad que he recibido, porque solamente recobraré la tranquilidad y la felicidad retornando a mi patria. Y solo espero que este exilio sea corto. Gracias. Bueno, finalmente, finalmente, yo sé que usted sale corriendo ya para otras actividades que tiene que hacer, pero quisiera preguntarle por la salud de su madre, doña Violeta Barrios, extraordinaria mujer, expresidenta de Nicaragua y otro bastión fundamental, ¿por qué no en la defensa de la democracia y las libertades de expresión y prensa en su país? ¿Dónde está ella? ¿Cómo está ella? Sí, gracias por mencionarla y por recordarla, Amelia. Mi madre está en una condición de salud bastante delicada, cumplió 89 años en cuidados intensivos después de un derrame cerebral que padeció hace unos meses. Logró salir del hospital y está en casa bajo cuidado médico y en una condición bastante delicada. A mí en lo personal también me duele, me afecta personalmente no estar hoy en Nicaragua. Por ese otro motivo adicional quisiera estar acompañando a mi madre y espero que pueda verla, que pueda verla viva, que pueda regresar a Nicaragua para estar con ella cuando termine esta dictadura y este siglo. Gracias y un abrazo solidario, Carlos Fernando. Gracias por compartir con Costa Rica, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias.